Unidad de acordar Amigo mío y yo, no interesaba ni el derecho ni el que crees Cuando aún se juntaba con la bestia del asfío Y nuestra clase era el festín de la niñez Después el tiempo en las ojeras fue tallado Y cuando ayer mi los ojos solo ayer me fijas No hay duda, por saber, mi frío en el falco Hoy estoy triste como un taco Te lo diga, como de otoño En Villaluzo, los vecinos y las hojas quemadas Y ese perfume apenas besando el muro de la memoria Como un fantasma en llamas Ven para un día irnos de allí La cantina lejana de aquel piano Y los hoyos de Cecilia al sonreír Si ha previvido, vaya al borde de abismo Que hoy mi infancia y me dan ganas de llorar El resto es truco del patrón El enemismo Que nos sube de un niño en un hogar Ya partiremos cuando nos dejamos restos Abandonando en un ritmo la soledad Y se pidan los vecinos con su gesto Haciendo humo de otoño en la ciudad Humo de otoño en Villaluzo Nos vecinos y las hojas quemadas Y ese perfume apenas besando el muro de la memoria Con fantasmas y las hojas quemadas Con froncitos y libros margados Lucía, Pepe, Andaluz, Ara y Roberto Los Paredita, Mabelita y el Gitano Los Pareditas, Magle, Argentina El corto de ser por fin haciéndolo el mago, los viejos creen para hundir y irnos de allí, la cantina y la ventana de aquel privado y los hoyos de Cecilia. El corto de ser por fin haciéndolo el mago y los hoyos de Cecilia. Gracias. 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 Gracias.